La vida y el triste final de Maricruz Olivier. Maricruz Olivier nació en 1935 y fue una actriz mexicana. Estudió en la Ciudad de México dos años de carrera profesional de filosofía y letras y seguidamente actuación en la Academia Andrés Soler. Filmó más de 50 películas. Entre las más conocidas se puede comentar Teresa, filmada en 1960, donde es protagonista y actúa al lado de grandes figuras del cine nacional mexicano e internacionales, como Fernando Rey, Andrea Palma, Luis Beristain, Manolo Saavedra, Beatriz Aguirre. Y en esta película interpreta a una joven manipuladora, ambiciosa y perversa, que causa dolor entre quienes la rodean y quien finalmente nunca logra ser feliz en el terreno sentimental. He matado a un hombre, cinta dirigida en el año 1963, que fue dirigida por Julio Bracho, donde actúa al lado de Fernando Soler, Guillermo Murray, José Gálvez, Andrés Soler, Enrique Elizalde y muchos más. Y donde protagoniza a una mujer que en su obsesión por salir de la pobreza, abandona a su marido enfermo. El Derecho de Nacer, conocida historia que se ha llevado en varias ocasiones a la televisión, fue dirigida por Tito Davidson y filmada en el año 1966, donde Maricruz interpreta a Isabel Cristina. La cinta narra la historia de una joven que se enfrenta a su autoritaria familia, cuando ésta le exige el aborto de su hijo. Actúan en esta película Aurora Bautista, Augusto Benedico, Julio Alemán, Roberto Cañedo, Irma Lozano y Fernando Soler. Hasta el viento tiene miedo, cinta dirigida en el año 1967, por Carlos Enrique Taboada, donde interpretó el papel de Lucía, la subdirectora. Una cinta que se cataloga como de horror gótico y que es actualmente considerada como una película de culto, entre los más adictos a este tipo de cintas. Actúa aquí al lado de Marga López, Norma Lazareno y Alicia Bonet. E interpreta el papel de una sumisa maestra, dominada por la autoritaria Bernarda, la directora. Fue también una gran actriz de telenovelas, entre las cuales las más recordadas pueden citarse la versión televisiva de Teresa, de 1959. Dos caras tiene el destino, dirigida por el señor Ernesto Alonso en el año 1960. La tormenta, dirigida por el señor Raúl Araíza en el año 1967. No creo en los hombres, dirigida por Ernesto Alonso en el año 1967. La sombra del diablo, de 1970. Viviana, producida por Valentín Pimstein y dirigida por Dimitrio Sarrás, donde desarrolla el papel de Gloria, antagónica de Lucía Méndez, en el año 1978, quien además fue su maestro en sus tiempos de estudiante. Su última actuación fue en el año 1982, en la telenovela En busca del paraíso, dirigida por Ernesto Alonso. La calidad actoral de Maricruz resultó siempre indiscutible. Podía interpretar a la perfección tanto el papel de odiada villana como el de abnegada víctima. Algo que se recuerda de ella es que sus diálogos los podía desarrollar en situaciones muy cotidianas, usuales en el mundo real, pero inusuales frente a la cámara, como por ejemplo, estarse cepillando el cabello frente a un espejo mientras desarrollaba su parlamento. La trágica historia de Maricruz Olivier, la diva que no se permitió ser feliz y murió sola. A pesar de que tuvo una carrera profesional muy exitosa, su vida personal se vio rodeada de tinieblas. Decían quienes la trataron de cerca que se parecía en mucho a los personajes que ella encarnaba en sus películas. Era intensa, ambiciosa y calculadora, y no habría dudado en utilizar a sus contactos sociales y románticos para obtener papeles y escalar posiciones en el medio, aún cuando en su círculo eran conocidas sus preferencias sexuales, que siempre ocultó al público. La Olivier odiaba su lesbianismo y lo reprimía en público. En un país tan machista como era México en los años 50 y los 60, y aún lo es hoy, no era bien visto que una mujer elegante y glamurosa fuese homosexual. El estereotipo de la lesbiana era una machorra, como un tipo de camionero o solterona reseca y fea. Ella no encajaba con el molde, pero le daba pavor que su parentela supiese su verdadera inclinación sexual. El haber tomado el rol principal en Tres Mujeres en la Hoguera, película que se volvió de culto para la comunidad LGBTQI y que ha generado numerosos memes de internet desde hace años, fue considerado como una declaración de hechos, aunque después Maricruz diría que odiaba la película y que se arrepentía de haber participado en ella. Su vida sentimental es todavía un misterio, aunque se sabe que por muchos años sostuvo una larga y discreta amistad con la célebre actriz y directora Beatriz Sheridan, quien sí era abiertamente gay, aunque ella siempre fue hermética al respecto del vínculo que las unió, entre los años 1964 y 1976. Un agudo alcoholismo, el hecho de fumar constantemente y ese constante estado de insatisfacción y soledad crónica la llevaron a volverse una mujer amargada y reticiente, que vivía en soledad salvo cuando tenía que trabajar. Su última telenovela fue En busca del paraíso del año 1982, donde encarnaba a Patricia Dumont, una ex actriz que era directora de una academia de actuación, en la que era acompañada por Laura Flores y Victoria Rufo, en su único papel de villana, que eran debutantes en aquel entonces. Lamentablemente, Olivier contrajo cáncer de páncreas, que fue muy agresivo, y aunque corren versiones de que al llegar a los 32 kilos de peso y estar aquejada de terribles dolores, se suicidó, lo cierto es que falleció la mañana del 4 de octubre de 1984, a los 49 años, a causa de un paro cardíaco en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Zubirán, al sur de la Ciudad de México. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Maricruz Olivier. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!